Tenemos que grabarle al Sebastián pero no lo vamos a grabar, no lo vamos a grabar nosotros haciendo bebas. La verdad que muchas veces se graben, 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 graben y nada. Ya tenemos 19 minutos de grabar. No, 10 segundos, perdón. Puro negro, aquí estamos los negros, estamos de moda. Toma, colorado. Ahí, grávate. Cuente con un servidor si lo que quieres es vengarse a mí. Tires de ahí, concierto yo me llamo. ¡Vamos, Dios mío, Padre! ¡Vamos, Dios mío, Padre! ¡Vamos, Dios mío, Padre! ¡Vamos, Dios mío, Padre! Ahora en la Junta Nacional, ella es la presionante femenina. ¡Linda! Tenemos un grupo a todos, 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 a todos. ¡Linda! ¡Se han ayudado a todos! ¡Vamos, Dios mío, Padre! ¡Solo mío, Padre! ¡Solo mío, Padre! ¡Solo mío! ¡No, Don, Don! ¡Solo mío! ¡Aguarda! ¡Suscríbete al canal!